¡Hola a todos! He capturado The League 27 y estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Arc 5 Tag Force Special, chicos, estamos en el evento de corazón 1 de Kuya Kumai Vamos a ver como inicia su historia, pero antes de eso voy a hablaros un poquito del deck de Mai Así que si no te interesa esta explicación, simplemente avanza el vídeo hacia el evento de corazón y ya está, vale Como recordaréis, en el capítulo anterior Mai jugó verdaderamente mal, la verdad No fue capaz de hacer prácticamente nada, y me pregunté la razón de esto Se me ocurrió una idea, y es que, naturalmente, como ya sabéis, cada deck lleva un algoritmo La manera que tiene la IA de jugar con las cartas que tiene Así que lo normal es que cada deck, pues venga ya prescrito para el personaje como lo tiene que jugar Vamos, que ya la IA de Mai sabe como tiene que jugar sus cartas ¿Cuál es el problema de esto? Claro, el problema de esto es que si le cambias las cartas Pues la programación que tiene se vuelve loca y ya no tiene ni puta idea de como jugar Pero es que, en teoría, no debería pasar si no le cambias las cartas clave O sea, Mai sigue teniendo el Egotista Elegante, sigue teniendo el territorio de caza Sigue teniendo los monstruos, sigue teniendo, ¿qué más se dice? La fiesta histérica, sigue teniendo la señal histérica Es que lo tiene todo, las cartas clave de su estrategia no se las he cambiado ¿Qué le he cambiado? Unas cuantas trampas que tenía para ponerle otras ¿Qué le he cambiado? Le he quitado dos damas arpías para ponerle otras dos copias de la 1 Que es la que me gusta más Es que, que yo sepa, no he cambiado ninguna carta importante para ella Así que, no debería haber cambiado mucho su programación Por lo tanto, he estado haciendo duelos de prueba entre Mai y Kaiba Han estado enfrentándose ellos Porque si nos vamos al menú de Egi Receta, Cargar Receta Tenemos aquí el Diego original de Mai Así que yo en cualquier momento puedo darle a esto Y recuperar su baraje inicial Y ahí yo ya puedo volver a hacer los cambios que quiera O dejarlo tal cual o lo que sea, en fin El caso, que he estado haciendo pruebas Y sí, efectivamente Mai con su deck sin modificar Es más fuerte que con el mío, claro Yo ya lo he dicho, chicos, yo no modifico los decks para conseguir Los resultados más efectivos Yo podría ponerle agujero trampa sin fondo Podría ponerle más Mirror Force Podría ponerle un montón de cosas para que fuera más fuerte Pero ya sabéis que por el fin, que por el bien De que los duelos sean más parejos Incluso lleguemos a perder y haya enfados Y todo ese rollo que a la gente le gustan tanto Me nerfeo a mí mismo y nerfeo a mi compañera Pero, bueno, aún así, pues, en fin La diferencia es claramente notoria Pero por esto mismo, porque tiene más trampas efectivas Tenía el pico de la falange Que aumentaba el ataque de sus monstruos Y se enfrentaba a los Blue Eyes de Kaiba y tal Así que, también tenía También tenía más trampas Como la pluma esa de Fenix Para devolver a los Blue Eyes al top del deck Cuando Kaiba los robaba y cuando Kaiba los invocaba Y eso Así que la Mai con el deck original Plantaba cara a Kaiba Más fácilmente que con este deck Con este deck es que lamentablemente No tiene ninguna posibilidad contra Kaiba Así que, bueno Pero, pero lo que me fijé Es que su programación sigue siendo igual de mala O sea, ella no invoca a la canalizadora arpía en ataque en el primer turno Y activa el efecto de descartar una carta arpía para invocar una dama arpía del deck No, no lo hace Ella juega exactamente igual de mal Eso sí, lo único que cambia es que tiene más estables Y tiene más soporte de bestialada Y le es más fácil enfrentarse a los monstruos de Kaiba Pero, por lo que es jugar bien No juega mejor Ahora bien Aún así Bueno Le he puesto unas cuantas cartas más Porque Judy me dijo en los comentarios Y es bastante cierto Que yo le puse cuatro cartas Que básicamente para ella no sirven de mucho Que son por los dragones armados Y los Horus Por lo menos el Horus nivel 6 Y el dragón armado 5 Si los puede invocar Pero estos Pues, bueno Bueno, técnicamente también puede Pero claro Le cuesta un poquito más Así que he decidido Al igual que hice con Yonuchi Ponerle cuatro cartas más Y así estas quedan como un extra ¿Cuáles son las cuatro cartas que le he añadido? Bueno Le he añadido Pico de la falange Porque pico de la falange Aumenta el ataque del monstruo equipado en 900 Por cada monstruo Con su mismo nombre en el cementerio de cualquier jugador Así que si se la equipa una dama arpía en el campo Puede aprovecharse De... Puede aprovecharse De la canalizadora arpía Que gana el nombre de dama arpía Mientras está en el campo y cementerio Lo mismo pasa Con la bailarina arpía Si no me equivoco Lo mismo sucede Con... Con qué monstruo más era Con la reina arpía Lo mismo sucede Con la reina arpía Que la tenemos aquí Y todo eso También luego Le he añadido a tres copias La señal histérica Y le he añadido La fiesta histérica Con el fin de que Con esto pueda revivir A todas las arpías del cementerio Y con esto Si tiene combo Con el territorio de caza De las arpías Pueda ya destruir La señal histérica Y puede activar los combos Y todo eso Anda Sigo teniendo esta carta No juraría que la he quitado Bueno da igual Déjala Que más da Así que Estos son básicamente Los cambios en el deck Vamos a ver Que tal se nos da Ya sabéis que Este es evento de corazón No podemos centrarnos En modificar el deck Pero bueno No pasa nada Lo haremos ya En el próximo capítulo Además Momoi me dijo Donde conseguir unas cuantas cartas De las que me hacen falta Así que Enorme agradecimiento a ella En el próximo capítulo Que será pasado mañana Conseguiremos las cartas Ahora si Vamos allá Evento de corazón Número uno De Kuya Kuma Y después de este mucho texto Vamos A ver que sucede Bueno capturez Supongo que ahora Debemos ir a No me presione Ya sabes como son las damas Verás Estoy buscando Yonochi Puede que sepamos Donde estás Y vamos a la tienda Del abuelo de Yugi ¿Por qué me miras así? El motivo de mi preocupación Es El tonto De Yonochi Bien Ahora ya lo sabes De él se trataba todo Por alguna razón He estado pensando Mucho en él Por alguna razón Tía que tienes 24 años Ya deberías saber Lo que se siente Al estar enamorada Y para serte sincera Eso me ha tenido mal Últimamente Bueno tampoco soy yo Nadie para hablar También es verdad Creo que estoy un poco confundida Así que en lugar de permanecer En silencio Voy a hacerle frente a la situación Aunque bueno También es cierto que yo sea Un caso raro En eso En eso que lo buscamos Te contaré más cosas Vámonos Pues venga vámonos Lo bueno es que por lo menos En estos eventos No tengo que desplacerme En ningún lado Solamente tengo que seguir leyendo Buenos días ¿Os puedo ayudar en algo? Sí Quiero a los dioses egipcios Por favor Tenemos una gran variedad De cartas Hola ¿Se encuentra Yugi? Vaya Pero si son MyCaptured Bienvenidos No tiene O sea Sigue teniendo El puzzle milenario Me habéis dicho Que esta Que la historia de Mai Era post Partida del faraón Al otro mundo Pero Yugi Sigue teniendo El puzzle milenario Sí a ver Sé que Evidentemente Los desarrolladores Son demasiado vagos Como para hacer Una ilustración De Yonuchi Quitándole el puzzle Que tampoco cuesta mucho Pero hombre Aún así Es un detallito Negativo la verdad Habría estado bonito Que hubieran cuidado El detalle Bueno Suponiendo que fuera verdad Lo que me dijiste Si esto pase Después de la partida Del faraón Claro No tenía la más mínima idea De que eran amigos De Yugi ¿En serio? ¿No me conoces a mí? Y yo Ofreciéndoles cartas Oye perdona Aunque somos amigos de Yugi También necesitamos cartas ¿Eh? Lo sentimos Por no presentarnos Como tal Yugi Quiero preguntarte algo ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Has visto a Yonuchi Por algún lado? Él dijo Que estaría muy ocupado Todo el día Practicando duelo de monstruos ¿Y sabes en dónde? En realidad no Vaya Si queréis Podéis esperar aquí Quizás aparezca luego De acuerdo Esperaré un poco Mi abuelo está organizando Los paquetes de cartas Podéis mirar si queréis Vaya Tu abuelo tiene Una gran colección aquí Hombre Por algo Regenta una tienda de cartas Así es Todos vienen Por la variedad Que tengo Y no porque tu nieto Sea el rey de los duelos ¿No? Pero también lo hacen Para poder ver La carta que heredé De mi amigo ¿Cómo? El dragón blanco Pero se está rotísimo Estoy hablando Del dragón blanco De ojos azules Qué mala forma De poner de él Ahí separado Esa carta Significa mucho Para mí A pesar de que La encima No se encuentre En venta Oh vale Sí Eso está bien Verá Yo también tengo Mis cartas Y las aprecio mucho ¿En serio? Qué bueno saberlo Abuelo ¿Crees que esta carta De trampa Irá bien con este monstruo? Déjame ver Sí Definitivamente Habrán una gran combinación Yugi hablando De cartas trampas De verdad No cambia ¿Eh chicos? Gracias abuelito Con tu ayuda He podido mejorar Mi deck Aprecio que siempre Me estés apoyando Por nada Yugi Perdonen la interrupción Pero estoy empezando A aburrirme Pero bueno ¿Y esa falta de respeto? Ya sé Ya que somos Cuatro personas aquí ¿Por qué no tenemos Un duelo en equipos Para pasar el tiempo? Ya he pasado mucho tiempo Organizando mis cartas Y quiero probarlas En un duelo ¿Un duelo? ¡Claro! ¿Por qué no? Además dijiste Que esperarías a Yonochi Supongo que tienes razón Suena bien ¡Woohoo! Muy bien abuelo ¡Prepárate! Vamos a jugar Contre Yugi chiquito Entonces ¡Oh oh! Siempre estoy en esto Captured ¿Todo en orden? Por supuesto Mai Cuando quieras Entonces hagámoslo Venga Yo también tengo que probar El nuevo deck de Mai ¿Vamos a jugar Contre Yugi chiquito? Por favor dime que sí No quiero Atem No quiero Atem Yo quiero Yugi chiquito La verdad es que Opinión probablemente Impopular Yo siempre he sido Mucho más fan De los duelos de Yugi chiquito No de No de Atem A mí me gusta Cuando es el Yugi chiquito El que lucha Siempre me ha molestado Un poco Que siempre tiene que ser Atem El que le quita El protagonismo Vaya La Yugi chiquito No tiene voz Puede que esté Un poco oxidado Pero Sé que puedo hacerlo bien Qué pena No le han puesto voz Al Yugi chiquito A pesar de ser un personaje Tan importante Desde luego Se tomaron al pie De la letra Mira Por fin utiliza el efecto De la Harpy Queen Se tomaron al pie De la letra Que solo los compañeros De Tag Tienen voces Carapájaro Este también Lo colocó En su deck original Así que de momento Va bien Bien Vamos Es mi turno Robo Ay de verdad Hay que jugar Contra el puto abuelo Y su deck El sodio de mierda Desde mi mano Activa una carta mágica Carida Gracil Que me deja robar tres Para estar más cerca Del sodio Manifiéstate Activar el efecto De mi monstruo El efecto de su monstruo Desde mi mano Ah vale Que mandó a Maquiura Al cementerio Activa una carta de trampa Codice imprudente Robo dos cartas Y me salto dos turnos Pero que más da Puedo robar ahora Todas las cartas Que me dé la puta gana Espera Otras dos Tengo un par de cosas Que enseñarte Invoco un monstruo En posición de ataque Maquiura Porque no solo sirve Para ir al cementerio También puedo atacar Vamos Mi monstruo atacará Desde mi mano Activa una carta mágica De juego rápido Pero no se cual es Porque no la puedo ver Ah vale Destrucción de la carta Bueno de la mano Desde mi mano Activa otra carta mágica De juego rápido Otra vez Destrucción de la carta Joder Vaya por dios La defensa de tu monstruo Igual a mi ataque Pues te tiro Otra caridad Gracil Y ahora una olla De la codicia Joder el puto abuelo Y otra olla De la codicia Pero señor Sugoroku Esa carta está Mira Directamente está prohibida Pero encima la tienes a dos Al neblo con las reglas Tengo una tienda de cartas Ahora te tiro Jarra de la codicia Hostia Y ahora Goblin insolente Me da igual Aumentar tus puntos de vida Yo gano con el sodia Otra jarra de la codicia Joder Otro goblin Se mama el abuelo Eh Otra codicia imprudente Por cierto Aunque te tire tres En un turno No pierdo seis trofeis Solo pierdo dos Y ahora una olla Solamente malo Que ni con este deck Te consigo hacer FTK Mi turno Venga Otra destrucción de la mano A tomar por culo Joder El abuelo Hijo de la gran puta Este Y este Total Lo puedo revivir Y ahora activo el efecto De la cura Otra vez te puedo activar Trapas Y ahora te invojo el sodia Chúpame la polla No El abuelo me hizo FTK Al final No Bueno no ha sido FTK Pero ya me entendéis Vaya Gane Mierda No he leído lo que pone ahí Ah y encima he robado un dragón Nivel 7 De puta madre Que no quiero seleccionar receta Coño Que ya la tengo Me cago en la puta El pobre Yugi Yugi y Mai No han podido ni jugar Y bueno yo tampoco No hemos podido jugar nadie Tío Puede que esté un poco oxidado Pero Ah vale Que esto lo decía el abuelo Y yo antes haciendo la voz de Yugi Sé que puedo hacerlo bien Joder que se puede Es puto viejo de mierda Bueno Podrías haberlo hecho mejor eh Pero bueno Es mi turno Desde mi mano Oya de la dualidad Porque no voy a invocar especial con este deck Oh Que buenas cartas Venga Yo tengo una vida de sodia Solo me faltan 4 Ahora te tiro Oya de la codicia La cara de mi suegra Ahora pongo un monstruo boca abajo Una carta boca abajo Y termino mi turno En vez de cara de mi suegra Tendré que haber dicho Cara de mi mujer Me equivoqué ahí Venga El buen territorio Que no va a servir Porque seguro que la carta boca abajo Es jarra de la codicia O codicia imprudente Mira la catalizadora No ataque LOL Pero bueno Tú eres gilipollas Abuelo ¿Por qué se te hace esa? En vez de activarla Veis No activa del efecto De la catalizadora Activo el efecto De mi monstruo Ahora puedo activar Trampas de mi mano No sé si tengo alguna Pero bueno Ah mira Ahora sí Por fin Lo malo es que ha mandado Al cementerio Al dragón mascota Y ese es el que a mí Por lo menos me gusta invocarlo Pero bueno Aquí voy Es mi turno Robo Vamos a ver ¿Qué trampa puedo usar primero? Mira Primero te activo fisura Para destruirte tu damarpia Muy bien Y ahora te tiro Una segunda fisura ¿Qué te parece Mai? Pues espera Que no he terminado Ahora activo monstruo reencarnado Descarto una carta de mi mano Y recupero a Makiura Para poder mandarlo de nuevo Al cementerio Y activar trampas Porque yo soy Yuki Trampas locas Aquí viene Invoca un monstruo En posición de ataque Makiura Luchemos Es ahora o nunca Mi monstruo atacará directamente Tengo varios De destruirlo si puedes Debería ponerme algún dragón mascota En mi deck Oh vaya Parece que no puedo hacer nada Por ahora Bueno Coloco una trampa Digo Una carta boca abajo Y termino mi turno ¡Orenotan! ¡Doro! ¡Activo mi carta trampa! ¡Strong Holds! Ahora tengo un monstruo De 2000 puntos de defensa A ver si puedes con el Capture Uf Haré lo que pueda Bueno En realidad Seamos sinceros Os voy a follar a los dos En un momento Mira Lo primero que vamos a hacer Es invocar Al dragón armado Nivel 5 Mai cariño ¿Te importa si me deshago De toda marpia? ¡Sí! ¡Se me importa! Pues lo siento La vida es dura Ahora Con Nivel arriba Se me permite invocar Al momento El dragón armado Nivel 7 Y ahora Con este dragón armado Nivel 7 Te puedo tirar El efecto O mejor me dejo A este dragón No Déjate de mamadas El efecto Vale Mando al cementerio Al dragón de oscuridad De ojos rojos Y destruyo Todos los monstruos Que tengan ataque Igual o menor Al suyo Igual también ¿Verdad? Con ataque Igual o menor Eso es Pues venga A tomar por culo ¡Activaré el efecto De mi monstruo! Ahora Yuki Trampas locas Es canon Porque puede activar Trampas desde mi mano ¿Ah, sí? Pues toma esto Fase de batalla El ataque de la canalizadora ¡Oh! Todavía no se ha terminado Y ahora El dragón armado Universo 7 Aún no puedo perder Pobre Yuki No tenía fuerza de espejo Habría sido épico Que me hubiera tirado Una fuerza de espejo De repente Venga Voy a poner una carta Boca abajo A ver si Mai en el próximo turno Quiero utilizar Destrucción aplastante Por si El abuelo coloca algo Y termino ¡Seguiré resistiendo! ¡Es mi turno! ¡Prepárate para mi ensodia! Hostia Destinidoro Por parte de la bolo Me pregunto ¿Qué va a hacer? Bueno Primero Un momento Que se metra por el emulador ¡Las cartas Pueden responderte ¡Se crecen ellas! ¡Y si te pones Tres uñas de la codicia! De tal palota La astilla, ¿eh? ¡Aquí tienes la primera! ¡Toma uña de la codicia Aunque esté prohibida! ¡Y ahora pongo Un monstruo acá abajo! ¡Una carta De boca abajo! ¡Y termino! Sí, bueno El corazón de las cartas No obedece a los tramposos Ya sabéis Recuerda que tienes Destrucción aplastante Cariño Bien, bien Tendría que haberlo Activado primero Pero bueno ¡Me cago en la puta! Joder Ah, bueno, claro No puede activar Destrucción De la carta Porque tiene Porque tiene Una pieza de sodio En la mano Bueno, al menos No llamo a las hermanas Ah, claro Las tenía en la mano ¿Por qué en defensa? Hija de tu puta madre Hombre, no hace falta Con los dos mil De Happy Channel He tenido suficiente ¡Activa el efecto De Makiura! ¡O no puedo activar Trapas de mi mano! ¡Y prepárate! Porque voy a activar ¿Por qué? ¡Por qué voy a activar todos Mis hermanas de judicia ¡Y sacaré al sodio En tu turno! Oh, bueno Era una broma En realidad No tengo nada Soy un viejo ¡Pero no tan asombroso! Como mi FTK Del duelo anterior Puto evento Puto abuelo Y puto Exodia ¡Sí! ¡Lo logramos! Después de perder Un duelo Contra Exodia Oh, no Perdimos Vosotros sois demasiado fuertes No, perdón Vosotros sois muy fuertes ¡Qué duelo impresionante! ¡Pero no tan impresionante Como mi Exodia! ¡Que sí! ¡Que ya te hemos oído Puto viejo! ¡Claro que lo fue! Bueno Vosotros también Fuisteis duro rivales Sobre todo el abuelo Con su puto Exodia Gracias por ese duelo Tan divertido Realmente me ayuda A pasar el tiempo Hombre, tampoco creo Que haya pasado tanto rato ¿No? Ya se hizo muy tarde Creo que Yonuchi No vendrá hoy F Pues así pareciera ser Captured Creo que deberías ir a casa Bueno Yo haré lo que quiera ¿No? Si quieres ver a Yonuchi Quizás puedes encontrarlo Si vienes mañana Luego del horario escolar ¿Qué? ¿Insinúas que me vaya? Perdona Me acabas de decir a mí Que me vaya Y si te dicen a ti Que te vayas ¿Te ofendes? ¿No pensabas Acompañar a Captured? No No realmente ¿Ibas a seguir esperando Yonuchi? Verás Lo que tengo que discutir Con Yonuchi Es algo complicado De explicar Si es así Entonces ¿Por qué no lo esperáis A la salida de la escuela? Esto me ha recordado Cuando decían En el instituto ¡A la salida te espero! Y no era precisamente Para hablar de sentimientos De amor Creo que tienes razón Yugi Además Es una opción más segura Bueno Opción más segura Bueno Voy a ver Cómo me organizo Ah Y gracias por tu ayuda Yugi Captured Y si Ya sé que dice Una opción más segura Para encontrarse con Yonuchi Sí o sí Ya lo sé Dime Mai Perdona Pero también te necesitaré Mañana ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿No prefieres estar a solas Con él? En realidad No entiendo Para qué Acompañada a Mai O sea No prefiere Ese tipo de cosas Decirlas en la intimidad Bueno Como sea Chicos Esto da por concluido El primer evento De corazón De Kuyakomai Así que Vamos a guardar La partida Ahí estamos Ay Mira que Mira que puto asco De espíritu Pero si es que Hasta se le ve La sonrisita malvada Qué asco me da En serio Qué asco me da En fin Puto jaga De verdad Hay pocos personajes De Yu-Gi-Oh Que me den tanto asco Como él Hemos guardado ya De las dos maneras Así que venga Es que creo que Hasta so me cae mejor Que jaga Venga Ponemos esto Y eso que so Tuvamos mucho más tiempo En pantalla Para ganarse Mi enemistad En fin Y vamos allá Yu-Gi versus Yonochi El verdadero ganador De Battle City 78 likes 32 comentarios Por supuesto Este capítulo Se va a titular El abuelo Me invoca Exodia O algo así Ah mira Justo Oyama Comentó hace 13 minutos Pues mira Por poco Oyama Y no sale tu comentario En el vídeo Venga Sigamos Vamos para allá Ah ¿Cómo? Ah espera Este vídeo no es Este vídeo no es Gilipollas Este vídeo no es Soy retrasado He cogido el vídeo Que no era Ay cago en la puta Un segundo Que tengo que encontrarlo Aquí está Mayla por compañera del mundo Bueno pues mira Por lo menos han salido Los comentarios No los leo Pero por lo menos Se han visto Algo es algo ¿No? Así compenso A todos los que comentaron A pesar De que Estaban Casi seguros De que el vídeo No iba a salir Anda mira Casi mil De producciones Espectacular Venga vamos Es que este vídeo La verdad es que fue Bastante bueno Honestamente No tanto como el último Del Tag 4 6 Pero bueno Aún así ha estado Bastante bien Venga Mayla Peor compañera del mundo 920 visualizaciones 64 likes Y 38 comentarios Venga vamos allá Mmm Un segundo Vale ya perdón Iba Iba a decir que No En realidad no A ver Iba a decir por un momento Que extraño la época La que había 200 comentarios Pero no Por supuesto que no la extraño Simplemente es curioso Ver como los comentarios Se han reducido tanto Pero Me alegro muchísimo Porque así no tardo Una puta hora en leerlos Venga vamos Esto está grabando correctamente ¿Verdad? ¿Estamos seguros? Sí Venga Mira Hoy ha tenido I el primer comentario Venga Una ensalada de manjó Medaigo y fobuki Resumidamente Jeje Si me mamé Lo sé Eso sea Eso será cuando tengas La mano llena de los Armi de Aurus De mayor nivel Y redice de mayor nivel Oye pues al final No me ha ido tan mal En este duelo eh He podido utilizar El dragón armado En nivel 7 Y encima El Perdón Perdón ya estoy Y encima El dragón De oscuridad De ojos rojos Aunque no lo he podido invocar Si que he podido Mandarlo al cementerio Para aprovechar El efecto Del dragón armado En nivel 7 Yo creo que el día Que me ha respondido Bien en este duelo La verdad Porque yo creo En el corazón De las cartas No como el abuelo Y no necesito Ponerme tres copias De lleno de la codice Ni de caridad Grácil No como otros XD Erisido Por subestimar mis trampas Puto Erisido Pues resumidamente Mai es la Asuka De Diem Igualmente de defectuosa Si Asuka por lo menos Tuvo más tiempo Para brillar Porque tuve tres juegos Con ella Con Mai Solo estoy teniendo este Pero tiene potencial Mai tiene potencial Aunque bueno En realidad tengo que decir Que Mai no ha jugado mal En este capítulo Simplemente Invocar a la última Madame Arpia En defensa En vez de en modo de ataque Estuvo mal Pero bueno Eligió a Haga Que vergüenza De verdad Por no imitar la voz De Haga Se vengó Es que Haga Tío Lo odio Lo odio Haga Haga Puto Haga De verdad Lo odio No quiero volver a verlo Yo al ver el título En la miniatura Terrible se lo va a pasar Captured con Mai Pero bueno Ya mejorarás En el pasado De los exipodios En el próximo capítulo Mejoraremos el deck Oh que casualidad Yo también tengo En la historia de Mai Un deck de dragones Pero llevando otros dragones Por supuesto Me gustaría ver esa ensalada De dragones Que vas a hacerte Y a ver si te funcione Y si cuando termine La historia de Mai Y lo pasas a Ledo Por el deck Nos batimos en duelo Para saber Quien tiene mejor El deck de dragones Bien hecho Se puede intentar Pero bueno Ya sabes que yo siempre Me enerfeo Mis propios decks La verdad es que a veces Me dan ganas De preguntar algo La palabra A ver La escribís siempre Mala posta O es alguna O sea Porque sea alguna especie De meme o algo O O que pasa Es que no lo entiendo Muy pocas veces Veo a la gente Escribir bien A ver Con H y con B Y a ver Separado y con V No entiendo No entiendo Es algún meme o algo O sea Yo también a veces Lo pongo mala posta Yo también Cuando me dicen Mira algo Pues yo pongo Yo pongo Bueno antes Cuando escribía un peor Ponía a ver Ya está Lo ponía así Es en plan Es una gilipollez Para Para yo que sé Para Bueno ya está Por gilipollez y más Pero hombre No sé Yo sé la diferencia Entre a ver Con H y con B Y a ver Separado y con V A lo mejor es un meme Aquí Todo el mundo se ríe Menos yo Porque no lo entiendo Pero No sé Me choca No solo por Emerson Como digo Mucha más gente veo Que lo escribe así En fin Ah espera No había terminado de leer el comentario ¿Verdad? Se me había olvidado darle a leer más Pues sí La verdad Diciendo mucho que Junko Lo vea completo Yo también lo dudo Créeme El emulador ya no aguanta más Que edites los decks Oh sí Un duelo con voces En Tag Force Special ¡Vamos! Buah Eso fue épico Un duelo con todos voces Qué maravilla Cuando haga la de Kaiba Sería interesante Como hace un deck Basado en Buster Blader Mmm Hombre Sí Puedo poner a Buster Blader Definitivamente Sí claro Y el paladino oscuro Sí sí Por supuesto Ojo Un segundo Me llega una notificación Oh mira Me ha contestado Bueno me ha contestado Ha escrito alguien Ha escrito alguien Que quiere que escribiera Bien finalmente nos volvemos Ah Bien finalmente nos volvemos A ver el deck zombie de capture Vaya ensalada de deck Para eso era mejor jugar Dracunidad Eh no gracias Prefiero este deck Eh yo creo que Darksigner Sans Yo creo que Más que no entender Lo que le digo Más que no tener la comprensión De entender lo que le digo Yo creo que lo hace Simplemente para tocar los huevos Lo de estar siempre Metiéndose conmigo y tal Bueno por algo es Darksigner ¿No? Pero claro Eso tampoco te sirve de excusa Así que no llegues a pasarte Ningún día Por cierto Con Yu-Gi-O-Kaiba Un deck exodia Por la referencia Ya me hice una vez Un deck exodia En un En un tag Foss Fue en la historia de Manjome Del tag Foss 2 Y no se leo muy bien La verdad Y si hay cartas exclusivas De animes Digo Y si hay cartas exclusivas De animes Digo que las desbloquees Y mires si hay alguna Carta interesante Si bien no para Diem Creo que para hacer 10 y Cetsal Puedes tener cartas curiosas Puedo Puedo echarles un vistazo Si realmente las hay Asuka está celosa Pero se ve que Es verdad Lo que dicen de las rubias Comentario Absolutamente Inapropiado Y encima 4 likes What the fuck Para mi Para mi Mai El personaje que te falta desbloquear Son los mejores compañeros De Duel Monsters Y Shisu En tu deck te ayuda Carbo Carbogedon No Carbogedon El monstruo de Bastion Cuando está en el cementerio Lo removes del juego Y puedes convocar a los ojos rojos Desde tu mano En serio O deck en modo de defensa Como Esto es verdad Espérate Que hace Carbogedon A ver Yu-Gi-Oh Carbogedon Creo que se dice Carbogedon A ver Carbogedon Si esta carta mata Un segundo Un segundo Ahora Si esta carta batalla Con un monstruo de fuego Durante el cálculo de daño Esta carta gana 1000 puntos de taiga Solo durante el cálculo de daño Puedes desterrar esta carta En tu cementerio Invoca de modo especial Desde tu mano Deck un monstruo normal Dragón de nivel 7 o menor En posición de defensa Boca arriba Carbogedon ¿Cuántas copias tengo yo Del dragón negro? Dos, ¿verdad? Hombre Con el tiro insensato Puedo mandar a Carbogedon Al cementerio Y puedo activar el efecto Y bueno De todos modos Sigue siendo un monstruo Un monstruo Que es fácil Que puede ser fácilmente Destruido También buscado Con la rata gigante Pero la rata no pinta Mucho en mi deck Además Con el tiro insensato También podría mandar Al cementerio a Wyvern O podría mandar Al cementerio Algún monstruo De alto nivel Para invocarlo Y tal Oye pues no está mal No te digo que me vaya A poner más de una copia De Carbogedon Porque después de todo Es un monstruo débil Pero a lo mejor Una Como buscador Del dragón negro Bueno como buscador Para invocar al dragón negro No está mal Gracias José Tirado Ha sido una buena sugerencia La verdad Te lo agradezco Yo puse a Carbogedon En un deck de sodia Por ahí Porque ahí tengo Al ojo rojo Ojos de metal Dragón oscuro De ojos rojos Despojo el sodio Y el sodio necros Te puede ayudar También en tiro tonto Y la magia silver cry También tengo Un kit modo dragón También podría ser La del dispositivo convulsionario Para regresar Una a la mano Y quizás de sos solemne Para curarte vida Y magia La marcha termónica Para resacrificar Un monstruo De lo oponente Bueno esto ya Muchas sugerencias En tiro insensato Si La magia silver cry No Porque solo sirve Con monstruos normales O sea que será una carta Para únicamente El dragón negro Y ya está Y solo lo he llevado Dos copias El kit modo dragón Si eso si Donde lo podré conseguir Lo tengo que averiguar El artilugio de evacuación Compulsiva No Es una staple Bastante genérica Deseos solemnes Tampoco Es así que es una staple Y la magia Del monarca No se Tengo que valorarlo Pero no creo La verdad Kamakiri no era para insectos No es para monstruos De atributo viento Cuño que he hecho Se me ha vuelto loco el ratón No es para monstruos De atributo viento De 1500 puntos De ataque o menos La peor compañera Esa es una tesis interesante Me pregunto si la mantendrá No creo que pueda ser peor Que Asuka A ver Lo que pasa es que Asuka dejó el listón Muy muy alto Con su triple honesto A un monstruo En modo de defensa Cuando el ataque Base de nuestro monstruo Ya servía Eso sí que es verdad Que va a ser muy difícil De superar Es una referencia Demasiado grande Grande Edo Por el amor de Mr. Beast Esto saldrá mal Al menos no le puse Esto ya más Buah Eso ya era demasiado Todo inferno Y invocando caminos negadores Solo con respirar Konami Que el Horus Y el dragón armado Puede invocarlos De modo normal Desde la mano Los más problemáticos Son el dragón armado Nivel 7 Y el Horus De nivel 8 Y aún así Puede seguir invocándolos Si cumple Con los efectos Del dragón armado Nivel 5 Y el Horus Nivel 6 Que simplemente Destruir un monstruo En batalla No es para tanto Y además Ya le recuperé 4 cartas más Así que ya tiene El deck a 44 El deck de 40 cartas Más las 4 que necesito yo Para hacer un buen combo Con ella Un monstruo Con 1900 de ataque Será destruido Imposible Nada, nada No tenía 1900 puntos De ataque originales No cuenta Dyson Khan Como el de Dragon Ball Super No entendí esta parte ¿A qué te refieres? ¿A qué viene eso? ¿A qué viene GMA ahí? Has puesto mal El minuto, ¿verdad? A ver Puede ser que quisieras decir 1-1-12 A ver ¿Te olvidaste un 1? 1-1-12 1-1-12 El primer duelo Donde ambos jugadores Tienen voces No sé, Edo No sé Discúlpame Buenas Captured Hola Toto Increíble Simplemente increíble ¿Qué maldición egipcia? Tendrá Capture Que todas las goifos de Yugo Con las que hace equipos En tremendas inútiles Con los chicos Tampoco me va mucho mejor, ¿eh? No creo que sea Un problema de las chicas Un 2-1 De los 3 personajes Tienen voces Creí que Creí que solo era un mito Una leyenda Uf, es que es complicado, ¿eh? Tened en cuenta Que de los 5 compañeros Que tengo para las historias Ahí ya van 3 Kaiba Y Shizu Y Mike Los únicos que se han quedado fuera Han sido Yugi y Yonotchi Pues a mí en mi partida No me fue tan mal con Mike Claro, yo uso un Dex Sincro en DM Y a ella le puse todo soporte Al pie de Censal hasta sus Exis Ya, bueno, pero ya sabe Yo siempre he querido Nerfearme Así que un Degorus Le dais arme Dragon La verdad eso suena mucho más cuerdo Que mi ensalada de Elemental Giroscibers Ni los peces en perder a planta péndulo Sí, ya voy a Sincro No te preocupes Baneado Baneado hasta que vuelva a ser Una persona cuerda Interesante Toto En mi partida también No me va tan mal con Mike Hay duelos que se saca Algunos combos Cuando briqueo con el deck de dragones Que armé para su historia Que es totalmente diferente Al de Captured Y ganamos el duelo Gracias a Mike Grande Mike Bueno, aquí tampoco Ha jugado mal esta vez Pero le ha fallado un poquito Ya lo he dicho La invocación de la última Hola Captured Hola Edwin Buen vídeo Buen comienzo Yo que recuerdo Mike no era tan mala compañera Yo creo que solo tienes mala suerte Ya que cuando Ya que puedas Cuando decidas modificarle el deck Edwin ha comentado esto Sin ver el vídeo entero ¿Deberías ponerle Monstruos Exis de Tributo Viento? Edwin Edwin Llevas viendo esta serie Desde el principio No sabes todavía Mi opinión sobre los Monstruos Exis En este momento Edwin No te ves los vídeos enteros ¿Verdad? Te acabo de pillar ¿Verdad? Te acabo de hacer un Exposer ¿Correcto? De Tributo Viento Ya que ya si los aprovecha Hay otra cosa Es que cuando decidas Hacer equipo con Atem Deberías poner Lexis Me voy a saltar la sugerencia Cambiando un poco de tema Es que el juego se trata Es que el juego trata Está debido de la historia principal La secundaria spin-off Y el fin de la generación La historia secundaria También son casos hipotéticos Como lo de Yonuchi Que le ganó a Mari Y que el spin-off es de Mai Ya que sucede después De la partida de Atem En fin Que tengas buen día Pues Datamai es mayor de edad Yonuchi es menor de edad Así que este amor Es un poco ilegal Hombre En España Técnicamente es posible Porque A partir de 16 Ya te puedes acostar Con quien quieras Y claro Si el sexo se permite a los 16 Por ende se permite tener pareja Pero en Japón Yo creo que no La verdad Yo creo que en Japón Si que es un poquito ilegal Así que Mai Yonuchi Ya sabéis En España Tenéis vuestro hogar Dato curioso adicional Captures Sabía que sale Un sobre de todas las cartas De Yu-Gi-Oh Saga del orical Costamente Del anime Jet 510 Cetsal Arc 5 Igual del manga Es todo Vale me voy Pues adiós Gracias La próxima vez Dime el nombre del pack En este torneo de oscuridad Y como conseguirlo En ese torneo de oscuridad Vas a tener que llevar Un deck super mamadísimo Si no me falla la memoria En ese torneo Te enfrentas a tu compañero Que va a usar decks De campeones mundiales Uno de esos decks Es de los Dragon Rulers Uh Parece un desafío A mi altura Interesante Ya lo haré Manic Ya lo haré Gracias Buenas Cap ¿Cómo estás? Buen episodio Empezamos la nueva historia Con Maisus Arpias Que por alguna razón Parece que no sabe usar Y tu nueva deck de dragones Por un momento pensé Que se veía la aparición Del capture de obelisco Hasta que dijiste Las saladas que harías No, no No te preocupes Capture de obelisco Está muy lejos Si acaso un capture erra Estreñaba esta parte De hacer decks nuevos Me encantan Mis 45 minutos favoritos Del vídeo Y pues veremos Que recomendaciones O sugerencias Surgen Bon vídeo humano Creo que Sans Es el único Al que le interesa Más la parte De hacer los decks Que la de los duelos En sí Hola Cap ¿Cómo has estado En este día Amigo mío? Sin más Mañana Aburrida Aquí mis humildes Recomendaciones Y sugerencias De cartas De todo Por favor Que no me recomiende Exis Por favor Que no me recomiende Exis Por favor Que no me recomiende Exis Y sugerencias De cartas De todo tipo Y gusto Respecto al deck De tu Que tu mentecita Se ha Invitando Como siempre Los que sean De tu gusto Y agrado Tomarás Dragón metálico De oscuridad De ojos rojos Se encuentra En edición Limitada Oscuridad Es una gran idea Pero es que me preocupa Que el deck Sea muy fuerte Con esa carta ¿Sabes? Es el problema Dragón de luz De oscuridad Seguro lo conoces Y por su efecto Capaz lo odies Pero es muy divertido Usarlo Ya que si no lo usas Adecuadamente Te echa broma A ti mismo también Sí Light and darkness Dragon Por supuesto que lo conozco Se encuentra En edición Limitada Luz Pero es que Era el que Si tienes tres monstruos Exactamente de oscuridad En el cementerio Lo puedes invocar Y luego desterrar Una oscuridad Para destruir Una carta Del campo oponente ¿No? ¿O monstruo? Ay es que vuelvo a decirlo Es que está muy roto Es que me sienta mal Porque la gente Me recomienda sus ideas Para hacerme un deck De puto amo Pero es que la gente No comprende Que no quiero estar Tan mamadísimo O de lo contrario Los vídeos No saldrán Tan Tan divertidos Es que me siento mal Blaster Señor dragón del infierno Este no lo conozco Este te hace combo brutal Con orus Se encuentra en señor De la galaxia Tachiónica Este no lo conozco Dragón y amatana Este te lo digo Por grosería Ya que te gustan Los efectos de robar cartas Es complicado Más o menos usarlo Por grosería Se encuentra en edad mitológica Carbo Carbonedón Se encuentra en paquete De coleccionista Versión del duelista Legendario Legendario con J Carbonedón Es el que me han dicho antes ¿No? Santuario de dragones Se consigue un paquete Promocional especial Santuario de dragones Ah para invocar por fusión ¿Verdad? Ah no 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 Esa era Espejo de dragón Espejismo de dragón Santuario de dragones ¿Cuál era? Ah la de mandar al cementerio Un dragón del deck Del deck ¿No? Te faltó el dragón armado Nivel 10 Es verdad ¿Dónde se consigue ese? Pero ahora son las que se me vienen en mente Me cago la puta Me ha dado la ubic Me ha dado la localización De un montón de cartas Que no me interesan Y la única que de verdad me interesa Que es el dragón armado Nivel 10 No me lo dice ¡No! Por ahora son las que se me vienen en mente Pero luego que tenga tiempo Me siento bien a ver las cartas Y buscar otras opciones Suerte con tu deck Y espero divierta tanto Como el anterior de cerebro Yo creo que este deck No va a ser tan divertido Lamentablemente Hola momoy Te dejaré donde se consigue Cada carta que mencionaste El dragón metálico de oscuridad De jorojos En D Legión demoníaca No sé si ponérmelo Alguna copia A lo mejor Una igual A lo mejor sí Espejo de dragón Esta es Se consigue en el sobre Revolución cibernética Y por último El dragón de 5 cabezas Se consigue en el sobre Edición limitada de oscuridad Y ese sobre Se consigue comprando En el astoto por un JP Ese sí me interesa Muchas gracias momoy Espero haberte ayudado Lo has hecho de sobra Muchas gracias momoy No me había fijado Pero me está censurada ¿No? Siento o mejor dicho Veo como que la censuraron Igual que en Duel Links Estamos hablando de De lo que estamos hablando ¿Verdad Ramón? Pues no sé La verdad es que no me he puesto A comparar honestamente A lo mejor Soy un hombre raro Pero no me he puesto A comparar Que tal es En un sitio u otro Un deck nivel Lleva una copia Del pequeño Excepto Horus El dragón arma de nivel 3 No es necesariamente bueno Ya Y además en realidad Tampoco me interesa Tenerlo en la mano Porque desde la mano ¿Qué hago? Lo tengo que invocar De modo normal Y no me sirve para nada Tienes razón Borja La verdad Debería llevarlo Debería llevarlo A una copia O por lo menos dos La verdad Post data Ponte decreto real Por combo Horus lock Es una gran idea Pero Hombre Estamos en tag Se me complica invocar Al Horus nivel 6 Perdón nivel 8 La miniatura ya Me lo dice Esto fue lo mismo Que pasó con Crow Solo que aquí va a ser Mucho peor Solo te deseo Mucha soltecap Gracias Nacho Es curioso que cuando le tocas El deck a la IA Suelen jugar un poco peor No sé si lo programaron Para jugar de una forma Y les cuesta adaptarse A cartas por fuera de sus decks Igual en este tag force La IA es bastante lamentable Incluso el era péndulo Muchas veces invoca normal En lugar de usar la péndulo Creo que se me olvidó Contestar a Kyoju Perdóname Kyoju A ver Ya te lo he dicho He hecho pruebas Y Mai no juega mucho mejor Con su deck original Vale Simplemente bueno Lleva unas cuantas estables más Yo tengo un deck Magic Masketer Combinado con Horus En Edo Pro Solo asegúrate de tener A tres El santuario del demonio O Momonga ágil Ya que te servirán Para invocarlos De modo especial Para invocar por sacrificio Horus nivel 6 Y armadrago nivel 5 Métele el Darkner Red Ice Y sus fusiones que usan Ademon o Shokan El dragón meteoro O vainilla O si en esta generación Están las fusiones mejoradas Podría sacar también hueco Para Para el Rey del Pantano Y para polimerización La verdad Y así se le ponía Más fusiones Eso sí es verdad Que debería hacerlo La escoria Que amamos odiar Insecta Jagal Si era honesto Me cae mal Pero me gustan sus cartas Lo sé Tengo gustos raros Si era divertido Si el capture se hace Un deck que juegue Berserkersoul Para que diga ¡DORO! ¡Monstacado! En Jaga sonrisa maliciosa Lo que pasa es que Berserkersoul Realmente es un poco complicado Utilizarla Dios mío Me desagradecimientos A la sello Que le da boda Mi waifu favorita De Duel Monsters La imoto de Jonochi Es ilegal Así que limítense A decir que es kawaii Eso también Eso es creepy Aunque sea legal Decir eso es creepy Gracias a Jets Descubrimos que esa carta Es mujer ¿Qué carta? No entiendo tío Mi cerebro No da para No da para Ah Asesina Ah bueno Que ponga asesina En vez de asesino No te daba la pista F por capture Cada compañero que le toca Juega peor XD Aunque bueno Si tu compañero grita Por cualquier cosa Es gracioso Es enojo Es inevitable Y esa es mi maldición Kufupanda Por eso no puedo Hacerme desmamadísimos Porque la gente No disfrutaría Con mis enfados Vaya debe ser complicado Para Junko Ver a su ídolo A jugar así Yo creo que simplemente Por su carácter Se enojó Porque le pusiste Cartas inútiles Para su estrategia Y puede que juegue mal A modo de protesta Fuera de rol Tal vez En Arpia Lo máximo Que represente Que puede jugar Que puede jugar así De mal Es que ni siquiera He visto que le haya quitado La formación Fénix Que no sé por qué No lo he hecho La verdad Tendría que haberlo hecho No entiendo Honestamente En fin No sé Bueno chicos Con esto despedimos El capítulo Espero que lo hayáis Disfrutado muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Tendría que haberlo hecho